¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Dirigido por el profesor Raúl Pueblo de Mundo Palacios ¡Gracias! 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 Muchas gracias y no dedかo tres abrazos. ¡Gracias! 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 Chicos ¡Gracias! 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 Como último número de este acto cívico retiraremos a la salud de la patria con el respeto que se merece Saludad ya ¡Acorto! Saludad ya ¡Acorto! Saludad ya ¡Acorto! Saludad ya ¡Acorto! Saludad ya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Amigas y alumnos, hoy recibimos el recente informe del gobierno de la Administración 2018-2021, en la que trabajamos con dedicación y un imperio para mejorar la vida de los ciudadanos en estos tres años. A pesar del escenario adverso que estamos viviendo en este 2021, no bajamos la gloria ante la pandemia del 2019, por lo que seguimos ejerciendo acciones para tratar la preparación en nuestro municipio. Desde el inicio, inventamos programas para las familias más necesitadas, como el empleador voluntario, entrega de organizas, programas alimentarios, entre otros. Esta pandemia aún no termina, por lo que ha dado una mano a mantener las medidas sanitarias, a que nos ayudemos y debemos ser fuertes de precisión. Tengo la confianza que nuestro turuano, Michoacán, México y las naciones saldremos adelante. Ante las diputadas que atraviesan nuestro estado, en Uruguay no se tienen importantes pasos en la reja de la estructura de Berlín. Se atrevesó desde que construyó la segunda etapa del nodo de la Universidad Michoacán de San Nicolás Italia, ofertando más carreras universitarias. Además, conectamos los caminos de las instituciones educativas y que llevamos sus espacios. Es así que cuando nuestros niños y jóvenes regresen a clases presenciales, contarán con un lugar más adecuado para sus actividades. En esta gestión, consumimos 10 techuntes para la educación básica y media superior. Plantees completos de temperatura general, como es Santa Clara, El Pilar y Villachón. No solamente eso, también hablan los módulos para sanitario, módulos perpetrales, en educación básica y medio superior. Pero es bueno resaltar el tema del CAI, un compromiso que fue cumplido en esta administración, una escuela para niños con capacidades diferentes, con dos armas y un módulo sanitario. Además, se me tocó una red de comunicación en el municipio con el mantenimiento de los mismos carreteros de Galiana a Colónio, de Galuga a la Seguridad, de Entrada a Colónio, Colónio a la Corrillo, Sabenzo de la General, y en el que va aquí en Serrano. También se destornó y agradeció ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la reconstrucción del tramo carácter que va de la hecho a lo que va a permitir. Agradezco mucho al presidente federal por este acuerdo. Como nunca antes, se llevaron a cabo obras a beneficio de la ley. Durante esta administración se conformaron un total de 630 competencias de participación social, con un objetivo claro, su prestada de ahorrar las obras que se ejecutaron en esta administración. Fue así que en tres años se invirtieron más de 76 millones en mejoras de construcción, en caminos y realidades en todo el municipio. En el año 2021 se invirtieron 52 millones de pesos en agotado, en el AVE, alcaldeado, asociaciones eléctricas, obras complementarias, en educación, salud, bienvenida, en el resto de turismo urbano y carácter. Durante esta administración, los notos de inversión del año 2.0 de división fueron 19 millones 564.289. En el año 2019, 78 millones 372.272. En el 2020, 74 millones 575.800.000. Este gobierno, ocupado por la dignidad de las mujeres que se convirtieron en un programa de la violeta para tocar la economía del hogar. Necesito informar que como mujer y madre, se encontrarán en casa a mí. Un espacio al lado de las mujeres embarazadas de alto riesgo. Este lugar será atendido por personal profesional y tendrá prosperaje temporal. Con esto se busca salvaguardar la vida de las mujeres y recién nacidas. Y no solamente eso, también dar apuntos para familiares de pacientes internados en el hospital regional. También estoy feliz de anunciar que dejamos la obra de la red al 80% para personas sin hogar. Y especialmente a los que se quedan adorando en la plaza y en las barras. Un cariño para ellos, que estarán vistos en este ejercicio fiscal 2020. Dejamos esta administración como policía, como una policía, como una policía local implicada. Actualmente, el 70% de los miembros de la policía municipal, con una responsable de control y confianza, y además, ser criticados. Y nuestra policía también, en esta administración, hubo mejores herramientas. Para realizar sus funciones, como son, se adquirió tres cariño letras, un automóvil y cinco motocicletas que permitan atender, con un nódito y los llamados de auxilio de la ciudadanía. Es importante informarles que tendremos en agosto el funcionamiento de la Oficina Municipal de la Nase, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde estarán realizados los trámenes de pasaporte, protección consular y jurídica. No solamente es para el municipio de Depuadre, sino para la región del Distrito 2 de Depuadre. Entregamos el municipio, lo vamos a entregar en este municipio, a la próxima administración con Finaza Sanz. Agradezco también al Presidente de la República, a Luis Manuel López Obrador, por su apoyo en los programas centrales de bienestar, Vegas de Víctor Juárez, programas de adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, Vegas para personas con discapacidad, entre otros. Desde el año 2019 al año 2021, hubo una inversión de 486 millones y 1577 pesos, acompañando al Estado con la votación de la calle a la mañana de acá, ya que también el Ayuntamiento abrió un presupuesto para el Estado. Quiero agradecer a mi equipo y además todos estamos conscientes de las necesidades que aportan a un bien, por lo que seguimos trabajando, por nuestro pueblo, desde donde nos encontremos. Con el corazón, en la mano, les agradecemos, la oportunidad de haber gobernado juntos, sin distintos partidistas. Quiero agradecer a cada una de las personas que nos han acompañado en estos tres años de intenso trabajo. Agradecer también a mi Rosalía, a mis padres, a mi familia por su espalda, a todo mi equipo de trabajo que me acompañan, a los editores, al cívico municipal por su espalda, para sacar adelante la problemática de nuestro municipio. Gracias por ser parte del proyecto de amor a un hombre. ¡Viva mi manio y viva su gente! Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. 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 Gracias.